Buenas tardes mis queridos amigos de este su programa Folklore Internacional que dirige la directora Normandía Maldonado, mi querida segunda madre. Un programa especial hoy de canciones. Veremos 20 cantantes que han vendido más discos en el mundo. Y después de eso veremos una muchacha que canta e imita a cantantes americanas. Y para cerrar este su programa de canciones veremos a nada más y nada menos que el cantante hispano número uno, Julio Iglesias cantando Agua Dulce, Agua Salá. Hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga siempre. Gracias por ver este su programa Folklore Internacional. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Hoy quiero saborear mi dolor, lo pido con pasión mi piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué has robado un trozo de mi vida? A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de mí, tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Le hago caso al corazón, y me muero por volver. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás, quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más. Ella que será, vive la vida loca. Y te dolerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca. Y te dolerá, vive la vida loca. La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. ¡Viva el cielo, solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir! He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te tengo a decir. Deje de Bahrein hasta Virú, y desde el norte, hasta el polo sur. No encontrarás ojos así, como los que tienes tú. ¡Vamos a la incondicional, y 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 a la incondicional. Deje de Bahrein hasta Virú, y desde el norte, hasta el polo sur. No encontrarás ojos así, como los que tienes tú. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, que como yo, nadie te amó. La tierra, la tierra, la tierra. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces, y lo que deja salir. La tierra, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Agua dulce, agua salá Agua dulce, agua salá Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino aunque se te haga el más largo El pasar de los años, de las penas se aprende El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Agua dulce, agua 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 sana Agua dulce, agua sana